En este tutorial de Excel vamos a enseñaros a incorporar una lista desplegable ¿Qué es una lista desplegable? Es una lista normal y corriente como esta que tenemos aquí que son de 85 empresas del mercado continuo pero lo que vamos a hacer es incorporarla a una sola celda ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo de la siguiente manera De momento vamos a copiar, replicar este encabezamiento lo vamos a replicar aquí Entonces vamos a poner en esta celda de aquí la lista desplegable de los nombres de estas 85 empresas del mercado continuo ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer primero yendo a la pestaña datos y dentro de esta pestaña nos vamos a situar aquí porque lo que queremos es encontrar la función validación de datos Pues muy bien, vamos a este icono y apretamos en validación de datos e inmediatamente se nos abre un cuadro de diálogo En este cuadro de diálogo acudimos a campo que se llama permitir y ahí señalamos lista Obviamente lo que nos está pidiendo ahora es de dónde vamos a obtener nosotros esa lista cuál es el origen de esa lista Por eso en este campo llamado origen hacemos clic y le decimos dónde está esa lista y esta lista son las listas de estas 85 empresas del mercado continuo Inmediatamente le damos a aceptar y ya si vamos arriba tenemos ya la lista incorporada a una sola celda Lo único que tenemos que hacer es señalar una de esas empresas ¿Para qué nos puede servir esta lista desplegable? Sencillamente si yo por ejemplo señalo una de las empresas que hay aquí me gustaría tener inmediatamente el tamaño, el sector y la capitalización ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera y para eso vamos a acudir a la función buscar valor Buscar valor, que lo tenemos aquí Muy bien, pues vamos a buscar valor y le vamos a decir que el valor buscado se va a encontrar en esa celda de aquí e inmediatamente vamos a señalar la matriz donde tiene que encontrar ese valor e inmediatamente le vamos a indicar que si lo que estamos buscando de esa empresa es el tamaño, nos damos cuenta nos damos cuenta que el tamaño está justo en la segunda columna de esta matriz por tanto le vamos a señalar, le vamos a incorporar el número 2 y una vez que le incorporamos el número 2 pues en teoría tendría que salir ahora no aparece nada porque todavía no le hemos señalado a ninguna empresa desplegable vamos a hacer lo mismo con el sector Buscar valor le decimos también otra vez que nos tiene que encontrar el valor de la celda señalamos la celda de cuyo valor estamos buscando inmediatamente volvemos otra vez en este caso vemos que el dato del sector está en la tercera columna le damos a 3 y ya tendría que salirnos ahí el dato del sector hacemos lo mismo, vamos a hacer lo mismo con capitalización le damos a buscar valor volvemos a señalar la celda donde se va a encontrar el valor que queremos buscar cogemos luego la matriz e inmediatamente vemos inmediatamente vemos inmediatamente vemos inmediatamente vemos que la capitalización se halla en la cuarta columna muy bien pues entonces lo que nos está pidiendo aquí es que le incorporemos el número 4 inmediatamente tendría que aparecer el valor pues muy bien ya tenemos hecha ya tenemos hecha la planilla tenemos hecha la planilla para obtener de cualquier de estas empresas que señalemos el tamaño, el sector y la capitalización pues bien vamos a la lista desplegable y señalamos a Therinox y nada más a Therinox vemos que tenemos ahí todas sus características si ahora cambiamos de empresa y vamos a por ejemplo a Amper pues vamos a Amper y aquí nos sale todas las características de la empresa Amper si ahora vamos por ejemplo a Banco Santander nos sale todas las características del Banco Santander con lo cual como vemos es una utilidad que nos puede ahorrar muchísimo tiempo espero que haya sido de vuestra utilidad ¡Gracias! Gracias.